Hola hola amigas como están mi nombre es Marta García les doy la bienvenida aquí a su canal muchas gracias por estar una vez más por acá y pues amigas el día de hoy como ya pudieron ver en el título me las voy a llevar a Hobby Lobby y les voy a estar mostrando un poquito de la tienda vamos a ver qué es lo que hay amigas espero que les guste muchísimo este vídeo espero que lo disfruten que se entretengan aquí conmigo y pues si amigas voy a estar tratando también de traerles este tipo de vídeos cada sábado voy a tratar vamos a ver qué tal me va y pues si amigas entonces las voy a dejar con este vídeo para que lo disfruten y nos vemos al final ok amigas aquí ando en Hobby Lobby miren esta panera miren este cuadro este cuadro está en 90 dólares tiene el 30% de descuento todos los muebles estos son bien bonito 50 dólares miren tiene un pajarito en la parte de arriba eso está muy bonito qué más hay pero creo que algo así podemos hacer miren para allá aquí hay más muebles bueno ahorita es bien temprano miren amigas esas coronitas de aquí se están usando bastante ahorita con un aro de costura uno las puede hacer pero están súper económicas aquí miren 1599 pero tienen el 50% así es que saldrían como en cuánto en 8 dólares más o menos y el material de esto es este metal es súper bueno así es que está bien comprarla y luego las flores miren están bien bonitas las que traes traen esta traen esta o en color morado miren estas coronitas también por 24 dólares están bonitas me gustaron estas de acá miren estas están muy bonitas y aparte traen esto miren está muy bien por 8 dólares miren amigas aquí hay para decorar una recámara de una niña esto ahorita están en especial esto cuesta 4.49 este cuesta 3.99 esto de aquí que es un cactus miren por sol solamente bueno eso están precio regular creo 8 dólares pero el de arriba está en 1.79 esos de acá 2.99 miren este de acá está en 7.49 está muy bonita eso es un cactus miren ese otro cuadrito 3.99 los chiquitos de abajo están en 2.99 pueden creerlo súper súper barato y 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 pues bueno amigas esto ha sido todo por este vídeo ojalá que les haya gustado muchísimo ojalá que se hayan entretenido que pues se hayan este que se hayan entretenido aquí conmigo amigas muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más y pues amigas como siempre les digo a mi digo no olviden en suscribirse al canal si aún no lo han hecho comparten el vídeo si les gustó comenten en la parte de abajo cualquier duda pregunta o si tienen sugerencia de vídeo también y también amigas no se olviden que tenemos un canal de blogs aquí en la parte de arriba les estaré dejando el link directo por si gustan pasar a visitarme por allá y pues bueno amigas entonces conmigo será hasta la próxima bye y Gracias por ver el video.